Más información www.mesmerism.com ¡Anda, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estamos! ¿Acamos la experiencia? Arrancamos. ¿Así arranca? Así arranca esta experiencia. Guaminí, mayo del 2021. ¡Vamos! ¿Cómo era tu nombre? Ariel, Ariel. ¿Y el otro chico dónde estaba? Aníbal, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, Mati, querido! ¡Cuidado! ¡Veinte, veintidós! ¡Pejerrey, pejerrey, pejerrey! ¡Pejerrey, pejerrey, pejerrey! ¡Pejerrey, pejerrey, pejerrey! ¡Pejerrey, pejerrey! Hola, bajito. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo les va? Bueno, estamos cargando. Ya estamos cargando. Le vamos a traer agua caliente acá a los choferes. ¿A dónde vamos? Vamos a los paraísos de Néstor Walter. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vaya cargando! ¡Vamos, vas encargando las cosas! ¡Vas encargando! ¡Vas encargando! ¡Hola, hola! ¡Hola, Daniel! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Arriba, muchachos! ¡Vamos! ¡Siempre da un cuarto, vamos! Pejerrey, Juay, 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 Juay! Pejerrey, Pejerrey, Pejerrey... Pejerrey, 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 Pejerrey... Pejerrey, que vinimos a ver Te queremos replicar Pejerrey... ¿Qué estamos haciendo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La ciudad de Mauricio, arrancamos la jornada, laguna hermosa, fría hermoso, laguna planchadísima, así que bueno, estamos viendo, la jornada, vamos a ver que nos depara el día, bueno, nos vemos pescando, un abrazo. Estamos con un pique en vivo. Estamos acá en Guaminí, ahora sí, todos piques en vivo, una locura, pican las 3 bollas al mismo tiempo, sacamos triplete, doblete, allá va uno, a ver, dónde está, ahí se va, ahí se va, ahí se va, bueno. El que perdiste fuiste vos, no sé quién ganó, ahí viene Silvito con otro pescadito, a ver el vasco, cayó el agua, tiempo real, vamos a hacer tiempo real. Pique en vivo, pique en vivo, vamos a hacer pique en vivo, a ver. Ahí va, a ver. A ver, vamos a saltarla. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, doblete. Doblete. Doblete para el vasquito. Está que hierve esto, eh. No podemos encarnar. Mirá, estoy encarnando, tengo la línea del agua y me está saltando el pescado, está enganchado. No se puede más. Dani, Dani está con la cercana. ¿Qué pasa, Dani? Está tejiendo. Está tejiendo, bueno. Acá estamos con... Revolvemos un montón de pescados. Hermoso día, hermoso día, Cangomín. A ver, vasquito. ¿Cuántos tenés, vasquito, ahí? Debe haber ciento y pico. No, no te pases la cuota, ojo, eh. No, 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 porque yo pesco por lo que no pesca no pesca. Bueno, todo lo demás se devuelve. Lo que no dé medida se devuelve. Dale, dale, arrebatá, levantá, levantá. No, 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 no. Dale, dale. Listo. Horacito. Vamos, seguimos sumando. Vamos. Se activa. Chiquitito, pero bueno. Muy bien, Horacio. Bueno. Ahí viene Eduardo, porque una chiquita, pero bueno. Por acá, con una captura. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esa, zapatea. Bueno ese es. Esa, bien. Lindo pescadito. Lo sacan a bailar al amigo, acá se enojan. ¿Qué tenés para decir al respecto, Néstor? ¿Qué está pasando con esta pesca mañanera? Contale a los muchachos. ¿Qué está pasando con esta pesca mañanera? Bueno, otro videito de A2 viene. Lástima el tamaño. Como corresponde, no sirve. Muy bien. Agua 1. Al agua 2. Seguimos pescando. La cría. Mira que lindo pescadito. El guía ya se está haciendo estrago. Vamos, sigamos pescando. Al agua 2. Al agua 2. Vale que lindo pescadito. ¡Aplausos! ¡Que lindo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Está aquí! Johnny, el guía, un poco Tu buen Eric clavando uno ¡Chiquito! Y allá lo tenemos al vasco Ahí viene uno ¡Chiquen vivo! El guía Usándole la caña a Óscar Operinka Que ahora le va a decir ¿Por qué me usaste la caña? ¡No, no, no! ¡Por favor! A ver, Rubén Eric Mire para este lado ¿Cómo dice el señor guía? ¿Cómo dice el señor guía? ¡Vamos! ¡Vamos Rubén! ¿Cuánto Rubén? ¡Vamos! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos! 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 El milagros ¡Vamos! El maestro